La diaria te trae para que ganes más, la esferita de la suerte con la que ganas 75 veces tu jugada. En cada sorteo una máquina con una esfera anaranjada y 6 blancas lanzará una al azar. Si sale la esfera anaranjada todos los que acierten el número de la diaria ganan 75 veces su jugada. Y si sale la esfera blanca ganan 60 veces. Las esferas blancas seleccionadas serán eliminadas, por lo que la oportunidad de ganar 75 veces es cada vez mayor. La diaria sueña y gana. Loto te cambia la vida. Loto te cambia la vida.